¡Suscríbete al canal! 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 Oριστικά, Proσωπικά, Ego τρελαίνομαι Tu paura míti su Genna me, genna feno me Proσωπικά, De n' echo aesnesi Afto pu su me n' e' n' alíthia Epa raesnesi Proσωπικά, Ego τρελαίνομαι Tu paura míti su Genna me, genna feno me Proσωπικά, De n' echo aesnesi Afto pu su me n' e' n' alíthia Epa raesnesi Proσωπικά, Proσωπικά, Ego t' aesnesi 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes con tu amor. En las grandes nubes del corazón y de los carteles, y en el barrio de los caminos. En las grandes nubes del corazón y en la herida ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La piscina y la fortuna y la fresca. ¡Viva una bucciata y un pocciata y doxas a tu Dio! ¡Viva una bucciata y un pocciata y doxas a tu Dio! ¡Viva una bucciata y un pocciata y doxas a tu Dio! ¡Viva una bucciata y un pocciata y doxas a tu Dio! ¡Viva una bucciata y doxas a tu Dio! ¡Viva una bucciata y llarquina deitous parte si váltan piara y accarte y paz de wacko! ¡Viva una suerte de án y de angles! ¡Viva una bucciata y cruzada. ¡Viva una bucciata y llarquina de prueba! ¡ matterí , factura y de Million, es la guile de mini breza gracias ¡Pompe! As many the male comes de ד nostro,